Cuando hago pollo a la naranja así, no queda nada. Para esta receta, necesitaremos 300 gramos de pechuga de pollo. Empezaré cortándolo en rodajas y luego en cubos. Déjame saber si tienes alguna receta de pollo a la naranja. Me encantaría saberla. Voy a pasar todo a un recipiente. Luego voy a exprimir media naranja. Agrega sal al gusto. Pimienta negra al gusto. Perejil deshidratado al gusto. Añadimos también un huevo. Una cucharada de maicena. Y voy a mezclar todo muy bien. Antes de que se me olvide, dime de qué ciudad vienes para mandarte un abrazo muy fuerte y especial. Agradezco a todos los que comentan y comparten. Me alegro que estén disfrutando de nuestras recetas. Después de mezclar, lo dejaré reposar 30 minutos. En una sartén, echaré aceite. Cuando esté caliente, agrego el pollo por dentro y lo dejo sofreír hasta que esté dorado. Chicos, esta receta no solo es fácil. Es increíblemente deliciosa. Hazla en casa. Luego regresa aquí para contarme qué te parece. Estoy segura que a ti y a toda tu familia les encantará. Cuando esté frito un lado, le daré la vuelta para freír el otro lado. Y mientras se cocina, le daré la vuelta para que se dore uniformemente por ambos lados. El resultado es un pollo crujiente por fuera y suave y jugoso por dentro. Una vez terminada la fritura, lo sacaré todo de la sartén con ayuda de una espumadera. Ahora en una cacerola echaré 250 milídeos de zumo de naranja, una cucharada de azúcar, una cucharada de vinagre, una cucharada de salsa de soja, una cucharada de salsa picante y la mezclaré bien. Mezclaré una cucharada de maicena en 50 ml de agua. Luego viértelo en la sartén, mezcla y deja cocinar durante 3 minutos. Finalmente, simplemente vierte el pollo en la sartén. Mézclalo con la salsa y déjalo cocinar por un minuto más. Y nuestra receta está lista. Le agregaré perejil al gusto encima. Ahora solo disfruta. Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!